Bienvenidos a nuestro programa, el mejor de la televisión Todos saben que risas y salsas nos brinda alegría y mucha diversión Todos saben que risas y salsas nos brinda alegría y mucha diversión Hoy queremos dedicarles dos horas de buen humor Para todo nuestro pueblo que hoy necesita mucha diversión Para todo nuestro pueblo que hoy necesita mucha diversión En San Cristóbal, sí señor, todos gozamos, cómo no Allá en el surco, sí señor, todos cantamos En la victoria, sí señor, siempre bailamos, cómo no En la bolina, sí señor, todos vacilamos Todos con risas y salsas, siempre se divertirán Porque les trae de todo, gracias y chicos siempre gustarán Y es que panamericana, todo lo que quieras siempre te darán Los ven y comas, sí señor, aunque no comas, cómo no En la balena, sí señor, gozan las nenas Ya en el surco, sí señor, todos los ríos, cómo no En barrios altos, sí señor, todos los chatos Crisas y salsas, sí señor, de todo Lima, cómo no También provincias, sí señor, todo el Perú